Cumplirán años el 15 de abril y le decimos felicidades a Angelita Azar, a Bettina Lioti, a María Antonia Ramovecchi y a Ramiro Peruchena. Nos ponemos el equipo, vamos a bailar una clase muy linda en Almendra Gin. Y hoy la verdad que vamos a ver una clase linda, una clase de baile, algo que está de moda, con un profe intenso que es Oscar Méndez. ¿Qué lindos beneficios trae el baile para la salud, para la mente? Y sobre todo desestresa muchísimo y a las mujeres nos da un poquito más de sensualidad que por ahí hace falta, más allá de lo que es el baile, la técnica, bailar un poquito más sensual es lindo también. Profe Oscar, ¿cómo son sus clases y qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver una clase de bachata, totalmente aplicable a cualquier persona, pueden venir de todas las edades y son clases muy sencillas, muy dinámicas. ¿Es un requisito o cine cuanón venir con la pareja? No necesariamente, o sea, acá justamente por ahí van a encontrarse con varones también como para poder, diríamos, participar a aquellos que no tienen pareja, al igual que las mujeres también y los varones. ¿Cuál es el secreto de la bachata? El secreto de la bachata es, bueno, ponerle pasión, ganas, divertirse y yo creo que para ningún baile nada es imposible, todo lo pueden llegar a hacer. Para los que tienen un poco el pie duro, ¿qué le decimos? Que vengan, igual acá le enseñamos y aparte ya le digo las clases son muy básicas al principio, pasos muy simples, muy sencillos como para que puedan desplazarse y como siempre decimos, buscamos que la gente se divierta. ¿Días y horarios? Y los días que estamos dando, específicamente este género, bachata, salsa, hay veces que damos quizomba también, son los lunes y miércoles 21 a 30. ¿Siempre en Almendra 2? Siempre en Almendra 2. ¿Después de esta clase a lucirse en una fiesta? Sí, aparte de como siempre le decimos, tienen que venir, hay muchas opciones de baile más allá, el profe también está con el programa Muévete, que es un programa de descenso de peso, una clase sumamente diferente que hacen baile, hacen aerobox, hacen aerolatino, hacen step, es bien variada, es para todo el público, así que acá en Almendra tienen varias opciones, tanto en Almendra 1 como en Almendra 2, tienen que venir, divertirse y bailar mucho. Y por qué no con el profe Oscar Méndez.